El secretario de Salud, el doctor José Manuel Cruz Castellano. Fuerte los aplausos. Al igual también que el presidente estatal de la Canirac, el doctor Guillermo Acero Bustamante. Fuerte los aplausos. Al jefe estatal de promoción de la salud, el maestro José Guadalupe Dantori, Córdoba. Fuerte los aplausos. La licenciada Marina Arias Alvarez. Fuerte los aplausos. La ceremonia y entrega de reconocimientos a establecimientos como entornos y 100% vacunados. A continuación, para arrancar con este protocolo, pedimos la presencia del presidente de la Canirac, el doctor Guillermo Acero Bustamante, para que nos dirija unas palabras. Fuerte los aplausos. Un día de fiesta de toda esta tragedia sanitaria, económica y emocional que seguimos teniendo. Es un gusto, un placer que la familia Canirac sienta como su familia, doctor, amigo Pepe, que afortunadamente con esta relación que hemos tenido desde julio, bueno, abril, desde el año pasado. Hay mucha confianza con él, como siempre les he comentado. Es parte de la familia Canirac y me ha honrado con que yo le diga, amigo Pepe, siempre que nos veamos y agradezco esa distinción, Pepe. Entonces, igual siéntanse ustedes con esa gran confianza con nuestro secretario de Salud. Sabemos que fue el primero que Canirac le hizo un gran reconocimiento cuando estaba la problemática muy fuerte, donde en vez de que personas se sumen, hay personas que restan. Entonces, nosotros como análisis, siempre antes de tener un reconocimiento, hacemos este análisis de los indicadores, cómo está. No solo, a muchos, la gran mayoría de pacientes se llevan de percepciones y la percepción muchas veces, muchas veces no es la realidad. Entonces, nosotros para poder otorgar un conocimiento, nos servimos de indicadores estatales y nacionales y en base a esos indicadores, hemos otorgado reconocimiento. Primero, precisamente al amigo Pepe que está con nosotros, por ese gran manejo de la pandemia que tuvo y gran estrategia, el primera, por ejemplo, que fue las brigadas. Fue un éxito total las brigadas. ¿Esto qué significó? Que muchos de las personas contagiaras no fueran a saturar los hospitales por otro tipo de enfermedades u otros enfermos más graves. Entonces, eso fue exitoso y esa primera estrategia fue precisamente para que nosotros nos convirtiéramos en el Estado con más tiempo en semáforo verde. Y eso significó una recuperación económica para nosotros. Sé que aquí muchos de nosotros ya no estuvieran abiertas sus puertas si no hubiesen sido por ese semáforo verde que hemos tenido tanto tiempo. Y es gracias al excelente manejo de la pandemia del amigo Pepe. Entonces, afortunadamente seguimos el negocio en marcha. Seguimos contratando al personal que ya se había ido. Porque una persona que retiramos de la unidad de negocio son ingresos que dejan percibir una gran familia. Entonces, y estando en el Estado con los indicadores que significa más pobreza de toda la República, más del 75% de la población está en pobreza en nuestro Estado. Con la profesión que nos acompañan en este evento y para platicarnos y darnos ese objetivo primordial de esta ceremonia, invitamos al maestro José Guadalupe Landori, jefe estatal de promoción de la salud, para que nos explique fuertes los aplausos. Con permiso, señor secretario, José Manuel Cuncastellano. Quiero decirle que hoy es el encuentro de muchas empresas de alimentos donde todos están seguros porque cumplen el protocolo sanitario y 100% vacunados, que no hay ni una persona ni un trabajador que se haya quedado sin vacunar, como usted lo ha visto. En este santuario de la salud se encuentran líderes empresarios que están muy preocupados por la salud pública y son los que están en este momento los que van a recibir un reconocimiento. Por eso es el encuentro de entrega de reconocimiento a personas líderes que están preocupados por la gran plataforma que es la salud pública. Así que el objetivo principal de este encuentro es reconocer el trabajo que han estado con usted, señor secretario, con caridad. Desde que inicia la pandemia no han bajado la guardia. Felicidades. Gracias. Todas estas empresas en esta ceremonia de entrega de reconocimientos a establecimientos como entornos 100% vacunados le entregan este reconocimiento por el éxito obtenido. Muchas felicidades. Gracias. 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 Este es muy representativo porque Catirac ha entregado, el primero que se le entregó de mi administración es el doctor Cruz Castellanos, como ya había comentado. El segundo fue nuestro señor gobernador, por ese semáforo verde, con el apoyo y esa reactivación económica. La tercera fue nuestro desayuno, con la chef Claudia Santís, que se distinguió a nivel mundial, la única mexicana promesa a nivel mundial y era sujeto de ese reconocimiento. Pero aquí es atípico, porque el cuarto reconocimiento vuelve a repetir el doctor Cruz Castellanos, por precisamente reconocerle este nuevo proyecto. quien dice así, candidato, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados otorga el presente reconocimiento al doctor José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud y director general del Instituto de Salud del Estado de Chiapas, por activar la estrategia exitosa, entornos seguros y 100% vacunados, vacunación negocio por negocio. Dústria Gutiérrez, Chiapas, octubre de 2021. Doctor Guillermo José Agustamante, presidente estatal de La Canidad. A los afiliados a la Canidad. Vamos a empezar con la entrega de reconocimientos. Agradecemos a los invitados especiales que nos acompañan el día de hoy, que harán entrega de estos reconocimientos. Vamos a empezar y empezamos con el reconocimiento al grupo Burger King. Fuerte los aplausos. Felicidades. Gracias por su apoyo. Restaurante. Fuerte los aplausos. Esto es para Cadenas Bigs. Fuerte los aplausos. La presencia del Grupo María Bonita. Fuerte los aplausos. Es para Boston. Fuerte los aplausos. Recibimos con un fuerte aplauso a Lapa Lapa. Fuerte los aplausos. Es para Quesadillas El Güero. Fuerte los aplausos. De reconocimiento a Tacos La Comisión. Fuerte los aplausos. Es para Marisquería El Mar. Fuerte los aplausos. Y a continuación el siguiente restaurante El Candil. Fuerte los aplausos. Y pedimos la presencia de Tajerías Los Jarritos 2. Han puesto en alto el nombre del estado y han seguido también este programa de vacunación. Fuerte los aplausos para todos los que nos acompañan. Y el siguiente reconocimiento es para Hoteles Marujería. Marujería.